muy buenas amigos qué tal bueno pues hoy vamos a reparar un portátil hp que resulta llevaba muchos años sin que le hicieran mantenimiento entonces ahora que llega el verano con las temperaturas altas se calentaba y estaba en riesgo extremo de poder sufrir un apagón repentino y no pasar de ahí de acuerdo pues vamos allá bienvenido a zona informática muy buenas amigos hoy vamos a hacer una apuesta a punto de un equipo hp para esta apuesta a punto bueno lo primero que vamos a hacer es un desarmarlo completamente así que bueno os enseñaré más o menos lo que vamos a empezar utilizando en primer lugar destornillador de estrellas y en segundo lugar algo ultra hiper mega carlos una cubitera de hielo de acuerdo bien para qué vamos a usar la cubitera bueno con la cubitera la vamos a usar para ir organizando los tornillos de acuerdo de hecho a ver vamos a asegurarnos de que ahí lo veis todo bien hay veces que los tornillos no salen bien para eso tenemos bueno o este tipo de imán o este tipo de destornillador vale telescópico con un imán de neodimio en la punta para poder sacarlo bien ok pues vamos mano a la obra vamos a quitar todos estos tornillos que se ven a simple vista este portátil ahora os diré el modelo exacto vale como digo es un hp un i5 no recuerdo si de primera o segunda generación aproximadamente bien quitamos batería y aquí hay tres tornillos este sale y se lo vamos a poner en otro compartimento porque son un poco diferentes son más pequeños bien uno dos tres ahora con el destornillador que tiene la punta telescópica el imán vamos quitando todos los tornillos hacemos una revisión vemos que están todos efectivamente quitados parece que si bien así que procedemos a quitar estos dos tornillos esto nos indica que ya ha sido abierto vale porque este tornillo pues es diferente pero bueno ya está no siempre podemos conseguir portátiles completamente vírgenes ¿no? como yo digo ok bien ya tenemos esta carcasa afuera ahora ¿qué vamos a hacer? bueno pues yo en primer lugar ¿vale? quito el disco duro ¿vale? que es susceptible de poder dañarse si se ven lleva un golpecito y lo quitamos bien seguimos quitando estos tornillos de aquí ¿vale? este sujeta al teclado ¿vale? y este sujeta al DVD este como podéis ver es más pequeño es más pequeño que los que hemos estado quitando por la zona interior y a la vez estos son más pequeños que lo de la carcasa externa ¿vale? entonces por eso digo que siempre hay que intentar llevar el trabajo organizado organizamos los tornillos por tamaño y así no nos llevamos ningún ningún susto porque luego si nos pasa como ocurre muchas veces en los iPhone se taladra lo que no se debe y la acabamos liando ¿vale? de hecho por ahí tengo un iPhone a ver si lo pudiera arreglar un iPhone 8 Plus con una perforación de placa que ha hecho que deje de de emitir lo que es el VALDAI pero bueno esas son otras historias bien fijaros ¿vale? esto los cablecitos del wifi llevan un 1 y un 2 ¿vale? y aquí llevamos 1 y 2 entonces eso es para ayudarnos a poner la antena de forma correcta bien se supone que hemos quitado ya todos los tornillos de este lateral del portátil bien sacamos si nos lo permite el DVD y ahora pasamos a la parte interna ¿vale? como digo un HP pabellón G6 bien 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 ahora con la ayuda de una herramienta plana ¿vale? creo que podéis verla ¿vale? con esta herramienta pues vamos a empezar a separar bien el teclado hay que estudiar un poco la morfología ¿vale? porque no siempre todos los teclados vienen igual hay algunos que las pestañitas la tienen en la parte superior como este y otros que en cambio las pestañitas la tienen en la parte inferior ¿vale? ahí y ahí bien ¿veis el portátil este como está? ¿veis todo este polvo? y esta suciedad ¿vale? esto es acumulable a lo largo de los años entonces ahora que llega el verano hay que hacerle una puesta a punto porque si no el sistema de refrigeración y ventilación se estropea y nos podemos cargar el portátil ¿bien? ok aquí hay todavía tornillos aquí también vamos a quitar este flex ¿vale? quitamos el segundo flex y quitamos el tercer flex quitamos este tornillito de 2.5x5 lo echamos en la cubitera y bien vamos a revisar por aquí parece que no hay ninguno más bien vamos a poner un poquito de perfil en el equipo bien y por aquí vamos a revisar a ver si queda algún tornillo en la zona intermedia bien aquí por la suciedad no se veía ¿vale? pero hay otro pequeño tornillo lo quitamos y ya nos va a permitir levantar al completo esta parte de la carcasa ¿vale? a la carcasa esa ahora le haremos mantenimiento y pasamos a esto bien creo que podéis ver bien si y no ok bien nuestra finalidad es llegar aquí a la zona del ventilador y disipador para poder limpiar esto del mejor modo para ello vamos a quitar los cables de alimentación y el flex de los USB de este lado bien aquí con mucho cuidado ¿vale? yo siempre recomiendo hacer así bien ahora vamos a y por parte quitamos este flex perfecto quitamos este otro este de la pantalla ¿vale? no me gusta como está esto tiene pinta de que ha sido tocado con anterioridad y aquí tenemos otro flex que es el de los speakers el de los altavoces bien lo quitamos y una vez que lo hemos quitado miramos si podemos levantar la placa sin forzarla fijaros aquí tenemos un tornillo ¿vale? ese tornillo de ahí abajo lo quitamos y bien ahí vamos perfecto ¿ok? ya tenemos esta parte eliminada y vamos a esta otra bien como podéis ver está cayendo bastante polvillo ¿vale? esto bueno es habitual lo quitamos y vamos a levantar estos cuatro tornillos vamos a separar el ventilador una dos tres tres y cuatro bien cuando hagáis esto es súper importantísimo ¿vale? que no olvidéis el cablecillo de aquí ¿vale? porque este cable luego sobre todo para quienes empiezan se olvida y al olvidarse pues problema esta parece que viene pegada bien aquí hay veces que no sé por qué ¿vale? le echan pegamento y en fin gana de de hacer el el que lo diseñé un poquito el imbécil ¿no? pero bueno ya está bien ya tenemos la placa ¿vale? vamos a apartarla con cuidado ¿de acuerdo? después si acaso le haremos una limpieza a esta zona porque tiene bastante polvillo y forraje y aquí tenemos la zona del ventilador esto es como si fuera el radiador de un coche ¿ok? entonces es muy muy importante limpiarlo de la mejor manera posible de hecho aquí hay algún tornillito que falta ya así y así fijaos ¿veis esto de aquí? esto es lo que hace que se carguen los portátiles a ver ¿veis esa super pelusa? ¿veis? pues eso es el asesino de todos los portátiles de la gran mayoría fijaos creo que es bien visible ¿cierto? esto es lo que hay que eliminar lo que hay que evitar y por eso siempre es bueno traer el portátil cada cierto tiempo a que le hagan una revisión ¿vale? porque fijaros como están estos ventiladores así que ahora os voy a explicar esto con silencia es un fijaros esto es muy simple brocha pero hay que procurar que los filamentos no sean plásticos ¿vale? porque si son de plástico se cargan de electricidad estática y si se carga de electricidad estática se puede cargar nuestros aparatos ¿vale? así que ahora vamos a dar con cuidado ¿vale? bien ¿veis? como queda y esta parte bueno pues como tiene un poquito más de suciedad me vais a perdonar voy a hacerlo en otra zona ¿vale? y ahora la traigo ya limpia para que lo veáis bueno ya tenemos a ver aquí limpio esta pieza ¿de acuerdo? esta también está ya limpita así que vamos a aprovechar para ensamblarla a ver bien ahora sí entró guay perfecto vamos a terminar de hacer la limpieza aquí bien esto está también ya completamente limpio y ahora lo que vamos a hacer es vamos a montar aquí el ventilador en su posición correcta bien tornillitos pequeños en su sitio si os dais cuenta esto de aquí ¿vale? eso es pasa térmica que está muy seca vamos a coger unas servilletas bien vamos a echarle un poquito de de líquido para poder limpiarla esto es importantísimo que quede súper limpio ¿vale? porque digamos que está en la zona de contacto con el procesador bien fijaros como ha quedado impoluto ¿vale? bien pues cogemos la plata base y ahora hacemos el mismo proceso si os fijáis aquí hay mucha 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 mugre ¿vale? mucha pasta térmica seca así que vamos a darle un poquito bien para que quede lo mejorcito posible fijaos ha quedado brillante brillante genial máxima limpieza ok pues ahora vamos a utilizar la mejor pasta térmica que hay en el mercado para poder disipar toda la temperatura bien perfecto una vez que está todo correcto buscamos la posición para esto ¿vale? empezamos a apretar tornillo 1 tornillo 2 tornillo 3 tornillo 4 tornillo 4 fijaros ahí había una parte sucia en la placa ¿vale? nada la quitamos como digo hay que procurarse lo más limpio posible repasamos los tornillos y no olvidar esto ¿vale? esto es lo que me refería antes esto es súper importante porque muchos cuando lo vamos a poner se nos olvida ¿vale? bien pues una vez que tenemos ya esto apartamos un momentito la placa cogemos el portátil lo voy a sujetar ahí vamos a procurar limpiar toda esta zona de la ventilación lo mejor posible ¿de acuerdo? y vamos a colocar la placa bien tener cuidado con todos los cablecitos para que no se quede ninguno atrás comenzamos a colocarlo ¿vale? ese flex ahí los speakers ese flex bien la pantalla acordaros que aquí teníamos un tornillito ¿vale? que había que ponerlo eso va ahí 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 alimentación el frente de los USB perfecto bien repasamos que todo esté en su debido sitio vamos a aprovechar a esto y le vamos a dar una limpiecita 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 Bien, como podéis ver Una limpiecita buena le hemos dado Ok Colocamos todo en su sitio Este flex es para el botón de encendido Bien Estos dos son para el touchpad y para los botones Bien Ahora vamos a poner estos dos tornillos Uno Y dos Perfecto Metemos la unidad lectora Perfecto En el teclado vamos a darle una manita de limpieza Vamos a darle un puntito de calidad a nuestro trabajo Lo cual es siempre genial Bien Bien Lo hemos dejado impoluto Y ahora Lo colocamos En esta ranura Que es la suya Os voy a dar un consejo muy importante Vale Siempre que hagáis estas cosas Siempre La batería quitada Veis Aquí ha salido bastante Lo cual es genial Señal de que hemos dado Donde hay que darle Bien Ok Ya aparece otro ¿Verdad? Está La verdad es que está Impoluto Bueno Pues ya Seguimos Poniendo El disco duro En el cual Quitamos el Pobre rubillo Extra que tiene Es que este ordenador Tiene aproximadamente 12 años Y jamás Se le había hecho Ningún tipo de mantenimiento Entonces Claro Ya Ya era necesario ¿Vale? Ya le tocaba Mal poder Bien Ponemos Tarjeta de red Cogemos Esto Hacemos así Tornillito Magnífico Magnífico 2 y 1 Genial Bien Limpiamos Esto Y Empezamos A poner Los Tornillos 1 2 Este pequeño Va bien ¿De acuerdo? 3 Ok Y ahora Vamos a poner Los de aquí arriba 1 2 Y 3 ¿De acuerdo? Chasis Esta es Complicada De encajar Hay que Hacerlo con Con mucha maña Con mucha maña Ahí Ahí Eso Ahí Eso Ahí 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 Estamos Bien Genial Ahora Sí Tornillo Número 1 Tornillo Número 2 ¿Veis? Está Limpio Enflamante Y ahora Ya podemos Colocar La batería No sé Si tiene Carga De acuerdo No Lo desconozco Bien Perfecto Genial 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 Vale Pues ahí Lo tenemos Ya Arrancándin ¿Qué os parece? Ya solo nos faltaría Pues Pues eso Coger Y poner los 7 o 8 tornillos Que nos faltan Vale Voy a echar la pantalla Hacia acá Para que no se vea Por Tema De ley De protección De datos Vale El ratón Funciona Ahí se ve Vale Perfecto Y Funciona el tema De De las teclas Bien Ok Vale Pues Apagamos ya Ahí lo veis Apagando Cierto Cierto Genial Y terminamos De colocar Todos los tornillitos Que tenemos aquí Vale Como podéis ver Hacer esto Hacer esto De forma De forma Correcta Pues Tiene una labor Bastante Bastante buena Es recomendable Siempre Que lo llevéis A profesionales Porque por ahorraros Algo de dinero Conozco Muchísima gente Que se ha quedado Sin ordenador Vale No obstante Aquí tenéis este vídeo Por si tuvierais Alguna duda Pero ya digo Lo suyo es Profesionales De acuerdo Que tengan Las herramientas Óptimas Que no Traga tu cuñado Tu primo Tu amigo En su casa Con una tostadora Y Y herramientas De baja calidad Aquí Las herramientas Que hay Pues son De precisión Para este Trabajo Así Podemos dar La mejor garantía Y el mejor Servicio Ok amigos Pues Último Tornillo Y Misión Conseguida Ya esto Hecha fresquito Perfecto Y ahí tenemos El equipo arrancando Gracias por todo Ya sabéis Bienvenidos A Surinformática Nos veremos En un futuro Muy breve Y Bueno Os iré Iré enseñando A hacer cositas Para que vayáis Aprendiendo De acuerdo Recordad Trabajo de calidad Herramientas de calidad Profesionales De calidad Un abrazo fuerte Y gracias Surinformática Mola Para que vayáis Bienvenidos